Me dice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. No, no es un clic. Jefferson Cosio, influencer colombiano de 29 años, vive una recuperación tormentosa tras someterse a una cirugía de alargamiento de piernas hace cuatro meses. Buscando aumentar su estatura de 1.76 a 1.82 metros, enfrenta ahora dolores insoportables. Cosio, que ha modelado para Calvin Klein y cuenta con 11 millones de seguidores en Instagram, ha pasado noche sin dormir debido a un dolor paralizante. La cirugía implicó romper sus piernas e implantar varillas de metal para estirarlas gradualmente. A pesar de los intensos dolores que interrumpen su sueño y lo dejan devastado, Cosio se prepara para una operación adicional. Sus médicos, que advirtieron sobre una larga recuperación, consideran alargar su tendón para aliviar el dolor. La motivación de Cosio para esta cirugía fue puramente cosmética, reflejando una tendencia creciente entre los hombres que buscan este tipo de procedimientos pese a sus riesgos y costos.